¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si hay amor, nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol ¿Lo qué? Lo que escuchaste, Tito Sí, me escuchaste bien Mercedes, yo escuché bien ahora Esto es como en el tema Usted lo sabe, me lo está preguntando a mí Me escuchaste bien, entendiste muy bien Pero te lo diría preguntar otra vez Por las dudas ¿Qué dirías si supieras que Cecilia Está esperando un hijo tuyo? Que no puede ser, no puede ser ¿Cómo que no puede ser? ¿Pero por qué no puede ser? Porque puede ser Pero Cecilia no ¿Cómo? Me lo diría ella a mí Si tuviera una cosa así No, ella no te lo dijo evidentemente Entonces te lo tengo que decir yo Pero perdón ¿Pero qué razones puede tener una mujer Para no decirle al hombre Que va a ser el padre de la criatura Que tiene adentro? ¿Sabe Dios qué razones tiene Cecilia? Pero no, Cecilia me lo diría A mí no haría una cosa así Pero no te lo dijo, Tito ¿Y usted cómo no sube eso? Perdón ¿Pasa algo? Ay, puta Escuchame una cosa ¿Por qué no? Escuchame Desnudate Te quiero dar desnudada Repetime lo que me dijiste Dale Dale, lo quiero escuchar ¿Qué querés que te repita? Dale ¿Somos novios? ¿Eh? ¿Somos novios o no? Sí, sí Más vale Yo te lo dije ¿Seguro? Sí, segurísimo Pero si viene alguien Y me pregunta Si somos novios ¿Yo le podés decir que sí? Sí, Cecilia Somos novios con Leo Somos Pero muy novios Sí Muchísimamente novios Sí No, pero esperá ¿De verdad? ¿Lo decís? Sí, en serio Poné un pasacalle Si querés Pero Desnudate Te quiero ver de nuevo ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí Segurísimo Estoy re mal Soy ¿Qué pasa? No estoy bien No estoy bien Soy Bueno, sí Me sorprendí Pasá, por favor Sentate, tranquilo No te puedo más Estoy rebrotado Bueno, bueno, bueno Sentate, por favor Tengo que estar alterado En serio Bueno, yo también estoy bastante complicado de la cabeza Pero de todas maneras, por supuesto, te voy a escuchar Soy mi brother ¿Qué es lo que pasa? Lo hice Caramba Me hizo una propuesta ¿Qué tipo de propuesta? Quiere que vivamos juntos Justo ahora, Vivi? Sí, justo Bueno, no me parece que sea el momento Bueno, es el momento Soy, soy, no puedo más Es el momento, Paul Porque es una relación que tiene que definirse, ¿sabes? Tiene que definirse Y hace bien Hace muy bien esta propuesta Lo que pasa es que yo siento que no estoy preparado Bueno Mejor así, ¿no? ¿Cómo? Digo, mejor que Que pienses de alguna forma Y que tomes esta decisión Que no seas así A tontas y a locas Mirá, amor Mirá lo que nos sale acá en lo de la media medalla Esta unión tendrá magia Pasión intensa Y un gran interés por las finanzas Si están juntos Tendrán una gran fortuna Tomá, tomá, tomá Colgatela y yo después me cuelgo la otra Ahí está la otra La perdí Ah, no, acá está Está la otra Está rico el helado ¿Querés vos? ¿Un poquito? ¿Eh? No, no quiero, Isla Y vos dejá de comer Que te vas a poner como una bola ¿Eh? Loco, ¿eh? ¿Qué pasa? Pará de tratarme así, ¿eh? No, disculpame, disculpame Me pasa que no estoy bien, ¿viste? No estoy bien ¿Tienes que vayamos al médico, Facu? No, no, no es de médico No es de médico lo que me pasa Tiene que ver con otra cosa, ¿entendés? Está todo patas para arriba, ¿viste? Está todo patas para arriba Y eso me está afectando a mí Me está afectando Gravemente, ¿entendés? No, no, no No entiendo a qué te referí, Facundo Me refiero a mi madre A lo que está haciendo mi madre A lo que está haciendo mi padre A tu familia Digo, hay un montón de cosas Que yo pensé que yo ya era grande Y que no me iban a afectar Pero me están afectando igual, ¿entendés? ¿Por qué de repente te agarró este ataque ahora? No sé, por eso te estoy diciendo Pero te estoy explicando, Isla Te estoy explicando No me entendés Digo, me están cayendo las fichas ahora Recién ahora me están cayendo las fichas ¿Querés que te ayude en algo? No, está bien, mi amiga Vos quedate tranquila Yo voy a salir a dar una vuelta ¿Ahora? Sí, sí, voy a Bueno, para que te acompañe No, no, no Vos quedate, vos quedate Vos quedate Yo voy a dar una vuelta Y vos quedate Mirá, José, yo te juro que lo pienso Lo pienso, lo pienso, lo pienso Lo recono, lo pienso Pero bueno, es como que, no sé Igual siento que no estoy preparado Bueno, está bien ¿No sabés por qué? No, no sé por qué ¿Vos sí? No, Emilio, lo tenés que saber vos ¿Cómo que, o sea, te lo tenés que imaginar vos? Es que yo no sé Yo estoy muy angustiado Bueno, bueno, tranquilo Pero pensemos un poco Pensemos Digo, ¿por qué ¿Por qué no lo hablás con Nir, eh? ¿Con Nir? Yo fui tiendas veces Me dice que me gasté 155 mil dólares Bueno, bueno, bueno No sé, no hay peor ción Que el que no quiere ver En definitiva, Emilio Ok Pol Sí Y sí, por Evo Soy ¿A qué te referís Cuando decís Por Evo Emilio Meri ¿Qué? Esos chicos están acá al lado ¿Viste los que están acá atrás? Están terribles No paran de mirarnos ¿Cómo terribles? Nos hacen ojitos Nos hacen ojitos Nos están mirando Nos están tirando onda Ay Tarada Y están buenos Están lindos No, no, me parece Qué tarada ¿Qué te pasa, María? Nada, nada No me parece ¿Qué tengo que decir? Que están bárbaros Y de mí no me parece Bueno María Roland ¿Qué te pasa? Nada, bueno Estoy mal Sí, estoy de mal humor Tengo ganas de romper una silla Desde que entré Pero nada más me pasa ¿Y puedo saber por qué? Ah, querés saber por qué también Me encantaría Bueno, porque Omar y Chichita Se van a ir a vivir juntos ¿Te gusta? A mí no me gusta nada Por más que me hagan a cachero Me parece horrible Y me hace muy mal en el fondo ¿Viste? Bueno ¿Puedo saber cómo te enteraste de eso? Ah, porque me lo dijo Omar ¿No viste que somos amigos? Ahora que él viene a mi cuarto Me toca a la puerta y se sienta Y encima le toca dar consejos Y me dice ¿Sos un amor por los consejos que me das? No me gusta esta situación No la soporto ¿Viste? Te lo dije María Era obvio que vas a terminar mal No puedes abrir el juego jugándote Que sos amiga Es mentira No puedes ser amiga de Omar No sabía Bueno, no sabía Perdón Me equivoqué Bueno, te lo advertí Ya sé Pero bueno Yo pensé que tenía superado el tema de Mr. Big Y sin embargo veo que no Que me afecta y mucho ¿Viste? No lo tenés superado Es obvio que no lo tenés superado ¿Viste cómo te brillan los ojos cuando hablas con él? ¿A mí? Sí, mamita Es porque yo estoy toda maquillada todo el tiempo Vicky, por favor Igual sabés que Voy a tener que bajar un caque Porque yo ya me di contra la pared con Omar Y dos veces, la verdad, paso No tengo ganas Bueno, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué? Quedate tranquila Está bien Pedimos otro porque no me gustó esto Mucho maldito Sí, dale Le damos un pernés ¿Moso? Escuchame una cosa ¿Por qué no? ¿Por qué no pará un poquito? Porque va a venir el pelado Uy, ¿cómo estoy yo? Mamita Va a venir el pelado y no da, ¿entendés? Pa' quilombo Y no, no quiero quilombo yo ¿Eh? Ay, Mar ¿Desde cuánto te interesa lo que piense huriarte, eh? Uy, estoy como una pipa No, no es que me interese No es que me interese, ¿entendés? Pero me las cabe a mí lo que piense Pero hay código Hay código de hombre que yo lo respeto, ¿entendés? Yo lo respeto y lo respeto ¿De qué código me hablás? Si me perseguiste por toda la ciudad Cuando estaba recasada ¿Y qué código de qué? Loca, que te perseguí Si yo no te atendía No te... Bueno Pero código de que... ¿Alguna vez tuvimos lujuria en tu casa? ¿Eh? ¿Quién habla de lujuria? Bueno, entonces eso es lo que te digo yo Eso es un código que te digo Hay cosas que no hay que hacer Doco, doco, doco Eh, Omar ¿Qué? Tenemos que decidir ¿Qué vamos a hacer con nuestra casa? Ah, sí Porque yo tengo que hacer algo Y si no nos ponemos de acuerdo, no sé Pero acá no puedo seguir viviendo No, no, escuchá Escuchá porque yo ya estuve viviendo ahí por la paternal Estuve viviendo... No, estuve viviendo un dos ambientes divino ahí Con vista a Carranza ¿Entendés? No, aparte explota Porque toda la pared es verde agua Y rosa pálida la puerta de entrada ¿Dos ambientes? Sí, dos ambientes Emilio, te lo pregunto bien Cuando vos decís probar Quiero probar ¿A qué te referís? A convivir, quiero otra cosa ¿Por qué me hace esa cara? No, nada, nada ¿Pero qué está mal que pruebe un tiempo? Emilio, es una locura Es absolutamente una locura Digo, a ustedes no pasó absolutamente nada Como para que se vayan a convivir Perdón Porque no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Celio es como Dani y Eva Antes del pecado original Bueno, entonces más aún No necesitan apresurarse Necesitan conocerse mejor Digo Conozco el corazón y el alma de Elisa Como la palma de mi mano Emilio, te pido por favor ¿Por qué no esperás un poco? Yo quisiera esperar Pero no quiero herir la susceptibilidad de Elisa Pero, pero Ya se te va a ocurrir alguna forma Algo para entretenerla seguramente Sí, algo se va a tener que ocurrir Algo Rápido, rápido Porque mi bella está muy, muy cansada de esperar Emilio Es muy difícil Es muy difícil Pensar en vivir en un departamento De dos ambientes en la paternal Loca, pero ¿qué tiene? El departamento es hermoso Tiene un patio chiquitito de trapa Que hace una germinación que explota Aparte tiene vista una plaza también ¿Entendés? De acá ve Carranza y de allá ve la plaza Que aparte el barrio está nuevo Lo iluminaron todas Faltaron todas Explota la paternal No, no, yo no tengo nada contra la paternal Entonces Lo que pasa es que mucho Es un lugar que yo no conozco Son dos ambientes Es muy lejos para mí Y va a ser todo No, no, no Estoy acostumbrada Bueno, pero eso te acostumbras Aparte lo que importa Es como uno vive de la puerta para adentro Lo que hacemos nosotros Después en el barrio Te lo vas curtiendo Cuando saliaba el día de la mañana Vas conociendo gente Yo te quiero proponer una cosa Sí ¿Por qué no vivimos dos meses Más o menos ahí en el love que vimos? Que es re lindo Lo vamos pagando como podemos Lo pago yo Vos me ayudás Bueno, vemos Si no nos acostumbramos No vamos Está bien ¿Eh? Yo te hago una contrapropuesta ¿Eh? Eh, ¿por qué no vamos a vivir a la paternal dos meses primero? ¿Eh? Curtimos el barrio Lo vemos Y si no nos acostumbramos Nos vamos Omar Esteves ¿Qué? Yo a un departamentito de dos ambientes A la paternal No voy Chichita Banega Yo a un departamento recontra recheto No voy Apuesto a mi fortuna Que estos dos juntos No llegan ni a la esquina No, no me dijo ni no Ni sí Ni blanco Ni negro La verdad me va a sacar una úlcera Te digo una cosa ¿Pero qué? Me digo que lo tiene que pensar ¿Qué pensar? ¿Qué le pasa a Uriarte, che? Vos no lo ves medio indefinido Te quiero, pero no me juego Es un garca con todo el mundo Pero con vos es un príncipe ¿No te parece que tiene que definirse? Sí, pero no va ni para un lado ni para el otro Ah, pero hablando del tema Él no sabe que vos Eh, no sé ¿Cómo que no sabe después de tanto tiempo? ¿Sabe o no sabe que vos? Y yo no... Yo no te lo dije Es que no me lo preguntó Y sigue el misterio, no sé Ay, Fabrita No sé, qué sé yo Lo que pasa es que a mí me desconcierta Porque a veces yo no lo entiendo Porque mirá que salió en una portada Una revista con un título así Sí ¿Entendés? Remarcado y en blanco Así con fondo negro Y... Y nada No se quiere dar cuenta No es que no es el percibo Con el que lo crean Dicen no Gracias por ver el video.